¡Qué mal rollo! También que la pasamos en la mañana. Uf, bueno, esta salida de apio, de verdad que no lo esperaba. Me duele, obviamente, porque es un gran participante. Para mí, haber podido eliminar a un rival tan bueno, pues es un honor. ¿Quién nos ayuda a lavar los trastes? Yo creo que Adame. No, yo creo que Oscarín. Yo antier lavé trastes, prendí el fuego y corté leña. Ayer prendí el fuego y todo ese error. Hay que dividírnoslo, uno que prenda el fuego y otro que lave. Sí, yo prendo el fuego y Oscar que lave los de esos o Guti que laven los trastes. Y les cocinamos, Magal y yo. O tú, porque la cocina contigo no es muy garantizada. A ver, garantizada, señor. Te vas y dejas ahí los platos. Su arroz todo quemado. Vamos, que está negrito. Yo lo probé, ¿sabes bueno? Está bien. Ah, porque el fuego estaba muy fuerte y se quemó un poquito. Por eso, pero tú ni eso haces, te vas. El carro se me quemó por ti. Ay, qué mentiroso es, señor. Me dijiste, cuídame el arroz. Bueno, pues ahí está. Y te dije, ya se está evaporando el agua. Y te quedaste plática y plática y plática. No mientas. No, sí, miento. No es cierto. Tú y Magali son unas tiranas traicioneras. Te recuerdo. Te recuerdo que te recuerdo. Espérame, hay algo que sí quiero decirte. Que sea... Hoy rompiste la pinca, promes. Salvo a Magali. Ay, ya quiere quedar bien. Pero, pues no pasa nada. Y ahorita está súper altanero, súper grosero. No sé qué mosca le picó. No, porque sabía que Magali te iba a salvar. No, porque sabía que Magali te iba a salvar. Adame, Magali, ¿cómo va a ser la votación? Yo se los dije, la que fuera ayer, estaba safe. El único que no estaba safe era porque Apio estaba muy mal. Usted no votó por mí. Yo voté por Magali para que te salvara a ti. Yo voto por ti, tú votas por un fiesto. Entonces ya sabían. ¿Quiéníamos? Ya sabían. A ver, ¿de qué estás hablando, Jessica? De verdad. Pues de la rifa. Si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú vas o con... Salvas a Jessica o Jessica te salva a ti. Es lo único que hablamos. O sea, no crees que aquí estamos comploteando contra ti ni nada. Ya déjate de hacer bolas. Es que parece... Pero ¿sabes qué, Jessica? Es que parece que como si nosotros nos pusiéramos de acuerdo para fregarte a ti. Pues no, mira cómo te pusiste. Desde la mañana he estado teniendo roces con Jessica. Yo lo único que quiero saber es que si voy, que me lo digan directo. Claro, se te va a decir. A ver, el que te tiene que decir si vas o no vas es payaso. Nosotros no dependemos. Si payaso dice, ¿sabes qué? Voy a salvar a Guti, te vas a salvar a ti, te vas a salvar... Órale, ya. Se exaltaron bien raro, güey. No, no nos exaltamos. No. Relájense. No, es que no pongas cosas que no son. Está bien, está bien. Te estás haciendo bolas sola. No, no. A ver, no me doren la píldora, no soy tonta. Ahí viene para allá. Ya, ya, ya. Uno te pone una carita feliz cuando atrás ya está hablando de ti y entonces de la única, de la única que yo pensé que podía confiar era de Jessica, pero ahora ya ni sé. Agárrese, ya llegó el huracán. ¡Huracán! No manches, qué frío. Sí, viene lluvia. Lo que todos temíamos llegó, la tormenta llegó al campamento. ¡Guapa! ¡Cápenme! ¡No manches! ¡Quiero hacer piscientes! ¡No, no, no! ¡Ya me toreé aquí! ¡Cápenme! ¡No! ¡Ah! A yo les dije que no es para el aire, es para la lluvia, ¿verdad, señor? De repente se empieza a venir así un viento muy fuerte. Digo, estamos acostumbrados a que nos caigan lluvias así, pero nada como lo que pasó hoy. ¡No! ¡Ya te vas para allá! ¡Ya! ¡Ahí se queda, señora, dame! ¡Ahí nos vemos! Todo el mundo brincó del barco, salieron huyendo. Primeros cobardes fueron los arquitectos e ingenieros que construyeron los refugios, que son Guti y los Karim. Pues qué, ¿por dónde empezamos? Ya es ganancia. No tenemos zapatos, no tenemos ropa, no tenemos cama, no tenemos casa. Yo voy al baño para empezar y después voy a regresar a dormir. Mi colchón casi no se mojó, mi sábana un poco, todo lo demás lo metí al baúl y lo tapé con la toalla y no se mojó absolutamente nada. Todo lo que está dentro de mi mochila está mojado, todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Dúrmate, duérmete, duérmete, Jessica! Bueno, de repente me paro en la noche al baño. Cuando regreso, seguían dormidos en la misma posición y llego al colchón y veo el colchón delgadito. ¡Hombre, qué milagro! Se duplican los colchones aquí. Ahora sí que Jesús te cumplió. Yo lo que creo es, tú salvas a Oscarín, Oscarín me salva a mí, yo salvo a Magali o a Jessica y que vaya Magali o a Jessica. ¿Cuálquiera hay a dos? ¿Cuálquiera hay a dos? Sí, a Wendonín. Ok. Jessica dice que le puede ganar a Wendonín. ¿Y si no? Pues ni... Aquí todos nos arriesgamos. Sí, le dije, yo tengo la camisa naranja. Todo el tiempo fui, nada, es que alguien me puso una playera morada. La neta, güey. Me mintieron. Me mintieron. No, la neta, güey, porque me robó Jessica. Yo tengo que decir algo, la verdad, la verdad, he estado en el equipo morado, pero, pero acá entre nos siempre he leído a los naranjas, yo tengo mi corazón de los naranjas, ¿eh? Nada es que no digan, porque si se enteran aquellos, no hombre, me la van a armar. Yo te voy a decir qué es lo que yo escuché, que se van a dividir el premio. Eso fue lo que yo escuché, ¿sí? Pancho y Oscarín. Por eso están negociando, para sacarnos todos. Eso creo que no se vale para el equipo. Creo que si uno está con un equipo, tiene que ir hasta el final con el equipo y no empezar a hacer este tipo de estrategias personales cuando aún somos un equipo. ¡Alerta! Hace mucho no nos llegaba un barco. A ver, le voy a hacer entrega al señor, ¿a dame? Sí. Y dice así. Todos deben retirarse al campamento para ir al Bushtalker Trial. No. Bushtalker Trial. Bushtalker, lo que sea. Jessica, devuélvele su colchón a Dami o será sancionada y corrida del campamento. Bueno, vámonos, pues. Es todo lo que dice. Ah, sí, dice eso. Vámonos todos. A ver. Sí. Es todo lo que dice. Sí. Sí.